Quineontiveros y Larry Hernández de Nueva Cuenta se fueron de vacacioncitas de fin de semana a Las Vegas pero esta vez no se fueron solos, se fueron acompañados de sus mejores amigos y compadres a pasar un fin de semana en parejas y claro que desde sus historias están compartiendo lo más que pueden con nosotros hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo bueno me tocó conocer a jonathan el viejo desde morritos y que mira la rimanía el mundo imagínate 2002-2013 aquí ha crecido el viejo gracias mi amigo, ánimo, que ha roto ahora en eso chavalada chavalada, le prendió el cerro viejo bueno primero acomodamos aquí en nuestro cuarto acomodando las maletas esto es la brilla de viejo para que no llegue a la esposa ya hola chavalada, hola hola ¿estás listo? me gustó tantito ¿vamos a cenar? ¿vamos a cenar amor? vamos bueno ya mañana me enseño mi vista que esta este taco large vamos a cenar amor ah no se la pasa que me gustó multi vamos vamos ya tengo una reservo aquí ya tengo una reservo aquí ya tengo una reservo salďante ay misinhos ya tenemos una reserva adå mi amor, Kenia sigue teniendo la máscara, aunque ya la quitaron en California, en Las Vegas, ella se sigue cuidando, good for you girl, good for you, this is amazing girl. ¿Qué dice mi compañero Eliazar? Ahí está el viejo. Vamos, empieza el show. El viejo, es que en Las Vegas todo es show. Yo te voy a comentar, aquí estoy grabando el viejo. Estamos documentando toda la comida de misa, que si, ya lo comentamos. Ahí vienen, ahí vienen las vitaminas y hierro. Esperadlo, espera, güey. Eso, viejo. ¿Y eso para que le iré andas? Que nada le cambió. ¿Habrá el link que cambia todo? ¿Si habrá el link que estás haciendo? Sí, vamos. Chavalada, chavalada, familia LH, miren, vean lo más. Aquí tengo a nuestro amigo cocinándonos, bien placos, un saludo de Las Vegas a todos, un abrazo. Los quiero, cabrones. Guayú, caviar y oro. Gracias, mi amigo. Cabletcho, vamo' los viejos, cabletcho. Mira qué es. Aquí tengo el viejo, tengo una pasta, viejo. Y aquí tengo ya lo que sale. Sal, as well, sir, sed, aquí, con panzo, alobo, tapado con pico, wasabi, and capers. Que se siente. Gracias. que amigo y ya viene ya viene como que rico a cada dos compadres esto con los compadres ya que anda la comadre no soy no soy agricultor pero luego sembrar un plebe y y y el pescado es compadre y viva es chileno no chileno con chile Vámonos, vámonos viejo, ¡esto! ¡Uh, era boy! ¡Eso viejón! ¡Wow, mira mi amor, nos traes un corazón el señor! ¡Mira, a ti me envuelve el corazón, mi amor! ¿Escuchaste mi amor? Sí. ¿Escuchaste mi corazón? Para bajar con el corazón viejo, lo que volvió para acá. Un troco, un troco. Oye, yo tengo que poner para cacharros. ¡Bravo! ¡Oro! ¡Ea! ¡Esto es la verga para cacharros! ¡Bien, amigo! ¡Esto es el YU, ¿verdad? ¡Esto es el Okaido, de Japón! ¡Okaido, de Japón! ¡Y el Diego está comiendo y comiendo! Bueno, terminamos con este postre y con esta nieve de Green Tea. ¡Muchachos, muchachos, buenos días! ¿Cómo amanecieron, amor? ¿Cómo estás, mi bebé? ¡Chiquita! ¡Ven con papi! ¡Vente, mi amor! No soy agricultor, pero sí te ando sembrando un plebio en esta mañana, mi amor. ¡Vente, mi amor! ¡Está bonita la cama! ¿Vende? Vamos a desayunar. ¿Quieres desayunar? ¡Vente, mi amor! ¡Vamos a jugar! El papá y la mamá. ¡Baby! ¡Muchachos, acabamos de hacer un TikTok! ¡Bien pasado, tipo Larry! Así que vengan aquí, aquí les dejo el TikTok. Si no me siguen, por favor, síganos. Así que, bendiciones para todos y feliz sábado. ¡La carica de la chica! Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, déjenme su like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Compartan y recuerden también que es muy importante que me dejen saber sus comentarios. ¡Hasta pronto!